Amor, ¿qué haces? Bueno, creo que tenemos que deshacernos de este desorden. ¿Y eso? Eso también. Espera, si tiras los aparatos electrónicos en la basura, terminan en el vertedero. Y eso es terrible para el medio ambiente. Tenemos que reciclarlos. Es fácil encontrar un lugar para reciclar aparatos electrónicos. Visita irrecycle.org hoy. Recicla los desechos electrónicos. Es bueno para ti y también para el medio ambiente. Gracias por ver el video.